Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Gabriel del Castillo. Voy a presentarles un póster que participó en el VI Congreso de Semilleros de la Investigación, organizado por la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y fue finalista. Este póster se titula Trombosis de Senos Venosos Cerebrales en Etapa Neonatal, serie de casos, presentado por Gabriel del Castillo, Darío López, Ana Rodríguez, Yolim Alfaro, Jenny Erazo y Luis Fernando Caicedo, pertenecientes a tres instituciones de nuestra ciudad, al Hospital Infantil Los Ángeles, Fundación Hospital San Pedro y al Hospital Universitario Departamental de Nariño. Como modo de introducción, la Trombosis de los Senos Venosos se refiere a una interrupción del flujo sanguíneo venoso cerebral por algún tipo de oclusión. Este es una condición rara, pero que ha venido en aumento en la etapa neonatal y es de importancia porque tiene muchas secuelas y alto riesgo de mortalidad en este periodo de la vida. La incidencia no está muy bien establecida con el advenimiento de la resonancia nuclear magnética y el uso a nivel neonatal en los últimos años ha venido creciendo tanto el interés como el reporte de esta patología. En cuanto a la incidencia, se habla de 0,1 a 0,6 por cada mil nacidos vivos en diferentes series y en Colombia no hay datos epidemiológicos claros. Nosotros presentamos tres casos de Trombosis de los Senos Venosos. Vamos a discutir su presentación clínica, el diagnóstico por imágenes, cuál fue la aproximación en el manejo en cada uno de ellos y el desenlace clínico. En cuanto a algunos datos epidemiológicos importantes, los recién nacidos por su condición procoagulante son de alto riesgo de presentar esta situación y se ha establecido que más o menos el 50% de las Trombosis de los Senos Venosos reportados son del periodo neonatal. Y la incidencia global, como les decía, en otros estudios hablan de 0,4 por mil nacidos vivos por año, sobre todo en estudios norteamericanos y de Canadá. Y se ha encontrado una predominancia en varones. Más del 80% de los casos se presentan a las pocas horas y días de vida, generalmente antes de la primera semana de vida. El cuadro clínico en los recién nacidos es muy inespecífico, pero característicamente hay una alteración del estado de conciencia, caracterizado por letargia, somnolencia, alternando con irritabilidad, convulsiones, convulsiones que muchas veces son de difícil control, apneas de causas no muy claras. Cuando se hacen estudios metabólicos, infecciosos, se encuentran negativos, entonces hay que pensar en una causa vascular, temblores, pobre alimentación y vómito. Los factores de riesgo más importantes para la presentación de las trombosis venosas a nivel neonatal son principalmente en los niños a término, asfixias al nacimiento, traumas obstétricos, policitemia y deshidratación, y en los bebés prematuros, los cuadros asociados a sepsis y meningitis, principalmente por estreptococos del grupo B, gram negativos o listeriomonocitógenes. La trombofilia es una entidad que es difícil de diagnosticar en el periodo neonatal por ese periodo de procoagulabilidad que tienen, a menos de que se hagan estudios genéticos, con los estudios usuales de dosificación de proteína C y S, no es muy fácil llegar a este diagnóstico. Bueno, presentamos el primer caso, es un recién nacido de término con un embarazo que cursa sin complicaciones, un parto vaginal con la adecuada adaptación de natal, con APGAR 7 a los 5 minutos, no había datos de asfixia, llamaba la atención si un dato de una ruptura prolongada de membranas de 13 horas, sin signos de amnionitis, pero este bebé durante las primeras ondas en alojamiento conjunto presenta un pico febril de 38 grados y una crisis convulsiva. El bebé es remitido al hospital infantil, en donde se le inician antibióticos y se hace todo el estudio infeccioso, el cual fue negativo, incluido el líquido cefalorraquidio, pero nos llamaba mucho la atención al momento del ingreso el compromiso neurológico tan marcado con una fontanela llena, una somnolencia con tendencia a la hipertonía, clonus e hiperreflexia con unos reflejos primitivos ausentes, se le toma un electroencefalograma que muestra descargas epileptogénicas generalizadas y se inicia manejo anticonvulsivo. El ecotransfontanelar mostraba un edema cerebral que no lo podíamos explicar ni por causa de asfixia ni por causa infecciosa, pensamos en un trastorno metabólico que también se descartó y se decide tomar una resonancia, una angioresonancia, en donde se encuentra en la fase venosa una trombosis del seno transverso, el cual se indica en la fotografía, sin evidencia de hemorragia. Se decide, en conjunto con neurología pediátrica, manejar con anticoagulación, con enoxaparina por seis semanas, con una recanalización. Afortunadamente, este bebé se logró el control de su cuadro convulsivo y se dio salida con un adecuado seguimiento por consulta externa. El segundo caso es un recién nacido a término, 39 semanas, un embarazo que cursa también sin complicaciones, pero este bebé es llevado a cesárea por un estado fetal no tranquilizador. El parto fue conducido, necesitó reanimación avanzada, un apgar a los cinco minutos de tres, con criterios de asfixia perinatal grave. El bebé ingresa a la unidad de cuidado intensivo, se inicia manejo con protocolo de hipotermia terapéutica, presentando convulsiones tempranas a las 12 horas de vida, de difícil control, necesitando dos antiepilépticos, fenobarbital y levetereacetam, y se le toma una telemetría con persistencia de estas descargas epileptogénicas. En la angioresonancia cerebral se encuentra una hemorragia intraventricular importante con una hidrocefalia y una fase venosa con ausencia de flujo a nivel del seno longitudinal superior y seno transverso izquierdo. A este bebé no se le dio manejo anticoagulante por su cuadro hemorrágico, se manejó médicamente con soporte y requirió una derivación ventrículo-peritoneal, inicialmente una ventrículo-gastomía externa y posteriormente una derivación ventrículo-peritoneal, gastrostomía. El bebé salió a los dos meses de edad con secuelas neurológicas importantes. El tercer caso es un bebé prematuro, 36 semanas, también con un embarazo que cursó sin complicaciones, pero con un APGAR bajo y que necesitó una reanimación también avanzada, con criterios de asfixia importantes. Necesitó inotrópicos, situación endotraqueal y ventilación mecánica. Este bebé presenta convulsiones también de difícil control. El cuadro infeccioso fue negativo, se le tomó un electroencefalograma que fue anormal por múltiples descargas de multifoco. Se tomó una angioresonancia. En fase venosa se demuestra una trombosis del seno transverso derecho y total del seno izquierdo. A este bebé también, ante la ausencia de un cuadro desangrado, se inicia anticoagulación. A este bebé se le dio una anticoagulación por ocho semanas con una mejoría del cuadro y una recanalización, pero también se le da egreso con secuelas neurológicas importantes. A manera de conclusión, la trombosis de los senos venosos son una condición relativamente rara en el periodo natal que se ha venido describiendo cada vez más frecuentemente. a raíz del advenimiento de la angioresonancia. Generalmente son bebés de término, de casi término, en donde se encuentra usualmente uno o varios factores de riesgo que pueden determinar el estado o agravar el estado de procoagulación. Hay un predominio en el sexo masculino. Los senos más comprometidos son el sagital superior y el transverso como en los casos que nosotros describimos, pero también puede haber hasta en el 50% compromiso de múltiples senos venosos. El cuadro clínico de los recién nacidos, a diferencia del cuadro de los adultos o niños mayores, está caracterizado por alteración del estado de conciencia y convulsiones. Convulsiones que son de inicio temprano y a veces son de difícil control. Entonces, ante un niño con factores de riesgo, deshidratación, policitemia, asfixia, trauma obstétrico, en donde se descarta un proceso infeccioso, hay que pensar en un proceso trombótico de los senos venosos. Lo estamos viendo con cada vez más frecuencia. Esta es la bibliografía. Muchas gracias.